Somos VER TV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. Cooperación Seguros, protección integral para todas tus necesidades. Seguros personales, empresas y emprendimientos agrícolas. 25 de mayo 530, Venado Tuerto. Sanatorio San Martín Venado Tuerto, desde 1950. Siempre a la vanguardia en prestaciones médicas en toda la región. Electro Avenida, todo en artefactos y materiales eléctricos e iluminación. Lisandro de la Torre y Maipú. CETIR, centro de medicina nuclear para Venado Tuerto y la región. Chacabuco 1046. Muy barato, supermercado mayorista de alimentos, bebidas y artículos de limpieza. Ruta 8 y 9 de julio. Balanzas HUC, la última tecnología en herramientas y equipos para el desarrollo agroindustrial. Vivero Morgan, centro de jardinería en plantas, todas las posibilidades para poner color en tu vida. Lisandro de la Torre 755. Avalse SRL, productores de seguros para usted, su familia y sus pertenencias. Alvear 601, venado tuerto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro Fuera de Agenda. Esta lluviosa noche de martes. Y seguimos, bueno, con nuestros programas dedicados a presentar, charlar. Tal vez presentarnos sea el término correcto porque muchos de los candidatos y candidatas son figuras conocidas en el ámbito político, como es el caso de esta noche, pero sí conocer un poco más en esta instancia que el próximo 16 de julio nos convoca a votar. Bueno, ¿qué piensan cada uno de los representantes de esos espacios? Y esta noche, como les digo, quizás no necesite mayores presentaciones Germán Mastri, quien, bueno, creo que lo conocen sobradamente en el ámbito político venadense, pero que en esta ocasión, venado de todos, es el espacio que él está encabezando como primer candidato en la lista de concejales. Lo saludamos. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Abel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Saludo a toda la audiencia querida de VerTV. Un placer, como siempre, compartir. Agradecemos que estés aquí y, bueno, justamente, ¿no? En esta instancia, en donde otra vez te pones a consideración del electorado, ¿qué características tiene? ¿Qué cosas tiene, digamos, de diferentes y de similares a instancias anteriores? La característica diferente, creo que una de las principales tiene que ver con la conformación de la lista. Hemos creado una lista que no solamente es un espacio justicialista, no solamente es un espacio del grupo de José Freire. También tiene que ver con un espacio que es de... Compartimos la fórmula con Monse Villanueva, que es del Partido Solidario. Así es. Después compartimos... Es la única lista que tiene representantes gremiales, que tiene representantes de ONG, de vecinales. Es una lista no tan propia, ¿no? Una afluencia de diferentes sectores, grupos, espacios, que le da otra impronta a la lista de más discusión, más ida y vuelta. Y, por supuesto, que es una lista muy linda para que vamos a poner en consideración de la gente. Otra cuestión. Yo fui siempre candidato del oficialismo. Esta vez me toca ser candidato de la oposición. Y estas son las diferenciales. Las cuestiones similares tienen que ver con las cuestiones que uno pierde. No pierde. Uno no pierde si por algo creo que soy candidato. Es porque la gente ya nos conoce, ¿no? Creo que si uno habla con la gente, y como es mi costumbre, nuestra costumbre, con lo que es el espacio de José Freire, la gente ya sabe lo que pensamos o lo que opinamos. O sabe lo que vamos a votar. O sabe lo que... En el Consejo. Votar en el Consejo. Sí, claro. Sabe un poco lo que representamos. Saben que somos gente que camina los diferentes sectores de la ciudad. Sabe que vamos a tener la voz de los que vamos a darle voz a los que menos tienen. Sabe que vamos a defender los centros de salud. Sabe que vamos a propiciar que el colectivo funcione más y mejor. Sabe que, bueno, algunas cuestiones de defensa de esta forma de hacer política que nos enseñó José Freire y también Roberto Scott. Mientras comenzamos a hablar, veíamos de fondo imágenes de la visita hoy del gobernador Omar Perotti. Es uno de los temas que allí se está viendo cuando ingresa al Vía Hospital, que se va a convertir en un centro judicial aquí en Bernardo Tuerto. Y la pregunta tiene que ver con... Bueno, si bien ustedes no tienen concretamente un referente para gobernador, tengo entendido, pero una de las críticas más fuertes que se hace desde la oposición al oficialismo o al ejecutivo provincial es, digamos, cierta o una total discriminación con respecto a otros territorios antifesinos. Sé que es un tema que tocas con frecuencia respecto a la inversión en Venado Tuerto, en el presidente General López. ¿Cómo ves ese punto en particular, Germán? Esa crítica, ¿no? Ya que hoy estuvo Perotti visitando esa obra tan importante. Creo que es el gobernador que más ha invertido en el sur de Santa Fe, sin discriminación de espacios políticos partidarios. En esto, Venado Tuerto, hablaste de la obra del hospital. Podemos hablar un montón de cosas. Y me siento cómodo hablando con vos, Abel, entonces podemos hablar un montón de cosas como si estuviera... Yo siempre hablo como si estuviera en el living de mi casa o con compañeros o con amigos. Y es de un egoísmo y es de... Creo que ellos, Charel, Enrico, hicieron política con frases hechas, que es la deformación de la política. Esto es... Y utilizan, ¿eh? Ahora la utilizan con recursos propios. ¿Vieron que vos escuchás a Charela? Además de esa frase que tiene, con recursos propios. Que es una frase hecha. Y además le aportó la provincia mil millones. Efectivo, ¿no? A Venado Tuerto. Mil millones. Mil millones. Repetimos, mil millones ha aportado el gobierno provincial para el municipio de Venado Tuerto. Además tenés las obras del hospital. Además tenés las obras de los semis... Obras provinciales. Sí. El ex hospital, obra de emisario, subsidios para el agua potable, para la cooperativa de obras sanitarias, el club, el incluir del club central argentino, el incluir del club centenario, el programa incluir del club ciudad, el programa incluir para la cancha de hockey, del centro de educación física 54. Digamos, innumerables obras del gobierno provincial. Y realmente yo fui colaborador, funcionario, concejal del gobierno de José Freire. Nosotros no recibíamos un peso. Por eso, por eso cuando estos mil millones tienen que ver con el atraso que había en el gobierno socialista por parte de la provincia y de Freire en el municipio, atraso que se dieron en el gobierno de Leonel Charela. Y creo que ellos juegan con esta frase secha sentirse discriminado. Mientras, por el otro lado, presidentes comunales e intendentes del justicialismo le dicen a Perotti que le da más a los radicales o a los pro o a los socialistas que a los mismos peronistas. Yo creo que Perotti es un gran gobernador, un gobernador que no ha discriminado colores políticos partidarios, eso cuando tomó una provincia totalmente endeudada. Y hoy ves en el municipio de Venado Tuerto que no hay una obra municipal. No hay una obra municipal. Las obras de la cooperativa eléctrica, el cambio de luces, la hace, por supuesto, el Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica. Yo fui funcionario en esto del gobierno de José. Nunca fui a un acto de cambio de LED. Porque es una actividad natural, es una actividad cotidiana del municipio. Esta administración municipal ha transformado, mediante frases, lo cotidiano, como diría una canción, lo cotidiano se vuelve mágico. Para la administración de Echarela, todo lo cotidiano. Levantar una hoja se vuelve una acción mágica. El Venado, el Venita del Parque, que está muy bien, que nosotros pedimos potenciarlo en más lugares. El Venita del Parque es una actividad casi cotidiana. Los espacios culturales masivos se han perdido. Y a vos que te gusta la cultura, Abel. Trajimos a Tarragorros, trajimos a Jairo, trajimos a Los Nocheros, trajimos a Los Tipitos, La Mancha de Rolando, Espineta tocó. Y bueno, en la gestión de José, ¿no? Y en el cambio, ahí estaba Roberto José. Pero creo que esos espacios culturales, amplios, populares, que eran colectividades, se han perdido. Como se han perdido muchas cosas. Entonces, creo que podemos fomentar con nuevas voces, con diferentes voces. Lo peor que hay para la democracia es el voto absoluto en el Consejo. Te pregunto... Hablé mucho, perdón a la gente. Vos hablás lo que querés. No, pero bueno, es más lindo ni de igual. No, te preguntaba porque estás haciendo llegar a través de las redes sociales, etc. una suerte de modalidad de campaña que tiene que ver con la presentación de una propuesta diaria, es así, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esas propuestas? Bueno, quizás son varias para enumerarlas, pero ¿cuáles te parecen son, digamos, las que pondrías en primer lugar, de todas las que has presentado y presentarás? Primero que las propuestas nacen primero del grupo y después un ejercicio que tomamos que se llama Proyecto Ciudadano, que nosotros... Bueno, la verdad, era muy probable que yo sea candidato antes del cierre de lista. Sí. Pagaba poco el... Estaba medio cantado. Sí, era medio cantado, pero entonces nosotros habíamos comenzado con una dinámica de Proyecto Ciudadano, trae tu proyecto para ser presentado, entonces algunas de las propuestas que decimos una por día vienen de esas reuniones, ideas de los vecinos, principalmente también tiene que ver con lo charlado como grupo, pero interactúan la propuesta ciudadana con las propuestas de la lista o del espacio. Y esto tiene que ver, principalmente tiene que ver las primeras con vivienda, con terrenos. Nosotros, el periurbano, vamos a elevar de alguna manera alguna tasa que le sea conveniente al dueño del campo vender y por el otro lado, facilitar ese loteo que en ciertos lugares de la ciudad no tenga que invertir tanto el loteador en algunos sectores para así incorporar más terrenos a la traza urbana. Esto trae como consecuencia más terrenos, más oferta, más oferta, teóricamente, tenemos que bajar el precio de los terrenos. 5.500 personas, familias, se han inscrito en nuestro terreno y 3.700, 3.800 a dar el plan 64 viviendas provinciales. Entonces, también modificar la ordenanza de nuestro terreno. La familia no paga según la ordenanza, no puede pagar según la ordenanza de hoy, el terreno que ganó el sorteo, el alquiler y la construcción. Vamos a hacer una hipoteca sobre el terreno, así cuando la familia construyó y puede vivir en aunque sea 40 metros, pueda empezar a pagar el terreno, así deja de alquilar y con la plata del alquiler paga el terreno. Otra cuestión tiene que ver con el canon de la cooperativa eléctrica y otros sistemas cooperativos o canon municipal, ese canon que paga la cooperativa eléctrica al municipio, que vaya directamente a entidades intermedias, a clubes, a entidades culturales, a iglesias, a ONG, ¿para qué eso va directamente al municipio y que no llegue el subsidio a estas entidades, sino que haya un sistema que vaya directamente desde la cooperativa a un registro de entidades, un registro de entidades municipal, y que esas entidades reciban el subsidio. No encarecería la luz para nadie, porque ya es un canon que está establecido y que paga la cooperativa al municipio. Después tenemos una cuestión que llegó de un vecino y es algo que se implementaba antes durante la gestión de Roberto, que es la ambulancia para jubilados. Creo que es muy necesaria, lo dejamos de hacer, se dejó de hacer, y creo que es importante tener una atención para los jubilados, un horario específico. Hay ambulancias, el municipio tiene tres, cuatro ambulancias, es establecer los horarios, establecer prioridades, marcos de acción, acciones. El otro tiene que ver, no sé si la nombramos la otra vez, la Junta de Seguridad Urbana, es muchísimo, porque habla un montón de proyectos. Y esto tiene que ver, Abel, alguien que nos vota sabe que conocemos la ciudad, conocemos los barrios, conocemos la estrategia, conocemos la estrategia de intervención. Conocemos muchísimo, no somos improvisados en esto, no vamos a ocupar un espacio por el solo hecho de... Te pregunto algo, Abel. Somos gente comprometida, comprometida. Con respecto a eso. Si no, no me presentaría. Cuando uno plantea un determinado tema, es notorio que el tema visto desde los ojos del oficialismo, en este caso municipal, es diametralmente opuesto en su análisis a partir de los ojos de la oposición. El tema barrios, ¿no? El oficialismo dice nunca se atendió de esta manera a los barrios. Y desde la oposición, y no solamente desde el justicialismo, se dice que los barrios no están bien atendidos. Hay una, digamos, no hay un balance entre lo que ocurre con el centro de la ciudad y los barrios. Vos conocés los barrios, eso nadie te lo discute, porque has sido caminante siempre de barrios. ¿Cómo ves esa situación lo más objetivamente posible? Lo más objetivamente es. Y objetivamente es sí. Nosotros empezamos hablando de estas cuestiones que tienen que ver con los centros de salud, que podemos hablar muchísimo de los centros de salud. Cuando no era un tema tan tocado, y después salieron otras listas, por suerte, y después salió el oficialismo. Quiere decir que como listas de la oposición, no individualmente, le hizo bien esta discusión a la comunidad, porque el oficialismo empezó a hablar de eso. Creo que debe haber una agenda de la oposición construida a partir del 10 de diciembre, donde diferentes espacios populares podamos discutir la ciudad que queremos próximamente. Una ciudad totalmente diferente. A partir del 10 de diciembre, esté algún... alguien del oficialismo de hoy, o alguien que está en la oposición, nosotros tenemos que discutir una ciudad más integrada. Y creo que esto que pasó, donde la oposición empezó a discutir de algunas problemáticas barriales, el oficialismo tuvo que empezar a hablar de eso. Seis personas hay en Sanjeo. Hoy en Venado Tuerto, seis empleados municipales hay en Sanjeo. Mientras que en la gestión de José, cuanto más hubo, había 26 y cuando menos, 17 o 14. No me acuerdo si era 17 o 14. Y creo que hoy hay seis personas lo que habla un déficit de la atención, ¿no? Piedra se echó muy poca, como podemos decir, el pavimento ha mejorado. Yo soy una persona objetivo y puedo ser objetivo, porque, a ver, la gente ya me conoce, por criticar un poco más, un poco menos, no me va a votar la gente, ¿no? Creo que la gente reconoce otras cosas, ¿no? Por lo menos. Yo estoy seguro que la gente reconoce otra cosa. He hablado con el intendente, fuimos juntos concejales en algún momento. ¿Cómo ves el consejo, justamente, no? Y aquí lo mismo, el mismo, digamos, la misma cosa que te decía antes con respecto a una realidad concreta como puede ser la de los barrios. Por un lado, están los que dicen, bueno, la mayoría prácticamente automática del oficialismo le da posibilidades de que no se debata nada o muy poco. Mientras que los representantes del oficialismo te dicen, no, lo que pasa es que se vota unánimemente, o sea, que hay acuerdos justamente como consecuencia, como fruto del debate. ¿Cómo, vos que fuiste concejal, y sabés lo que está ocurriendo ahora, ¿cómo ves eso, no? Digo porque vos querés integrarte a ese cuerpo. Yo creo que que la agenda la marca y la marca el Ejecutivo. Nosotros tenemos que construir agenda. Eso es lo primero. No tener la agenda del Ejecutivo porque el Ejecutivo te marca su agenda conforme a su visión de la ciudad. Nosotros tenemos que establecer como oposición una agenda y que el Ejecutivo, hablar con los vecinos, hablar con las entidades intermedias, hablar en los medios y crear una agenda propia. La agenda de la oposición en la gestión de José era el transporte urbano, que funcionaba muy bien, hoy no funciona bien, el transporte urbano, cómo adaptar las plataformas eleva personas con discapacidad o disminuidos motrices. Porque no podían hablar que el transporte urbano funcionaba mal. Es decir, era hablar de mejorar. Hoy no se habla más de eso. No se habla más de eso y hablamos de que el colectivo pasa cuando quiere, cuando puede y creo que no se habla tanto de eso en lo público porque no pudimos, no supimos armar agenda. La discusión de la Belgrano, no se habla más. Yo paso por Belgrano y es la propuesta, me parece, de mañana o pasado y la anticipamos acá. Sí. Vamos a Belgrano 0.200, la primera 2. Quedó linda. ¿Qué lo hicimos medio lerdo? ¿Qué tardamos? ¿Qué? Pero fue económica, linda, mejora la situación. No se habló más del embellecimiento a la arteria más importante en una ciudad de 100.000 habitantes. Y no es parte más de la agenda de la ciudad. el plan general. Parece que han descubierto América con el plan general. El proyecto participativo. Sí, sí. Y América estaba descubierta porque vivía gente antes. Entonces, esto también. Parece que descubrieron el plan general, pero el plan general venía desde antes. Y creo que cuestiones tienen que ver con eso. Establecer cuáles son lineamientos generales, ejes prioritarios para la ciudad. Creo que calle Belgrano, los centros comerciales, barriales, Falucho, Quintana, 3 de Febrero, Chile. Tenemos que conformar Juan B. Justo. Tenemos que conformar corredores comerciales importantes para la ciudad que marquen otra realidad. No hay priorización. La Belgrano está triste. Muy triste. Muy triste. Muy, muy, muy. Entonces, bueno, tenemos que hacer algo. Pero bueno. Estamos a un minuto del cierre. ¿De las elecciones? No, no, no. Del programa. No, tranquilo, tenés que caminar todavía. Mañana y pasado. No, de nuestro programa. Y si lo dedicamos, se lo ofrecemos a nuestro invitado para que lo utilice como quiera dirigiéndose a la teleaudiencia. Acerca de, bueno, cuáles son los elementos que vos consideras de tu perfil político que consideras podrían hacer o podrían hacer evaluar a quien te está viendo la posibilidad de elegirte. No, en esto agradecer al medio como siempre a VerTV agradecer al equipo de trabajo a José Freire pero principalmente a cada uno de los militantes. No, hoy un día lluvioso ayer un día lluvioso había mucha gente laburando porque confían en este grupo de trabajo invitarlos el jueves a las 20 horas en el Club Avellaneda va a haber entre comillas cierre de campaña que están todos invitados y decirle a los que no van a participar en la militancia ni en el cierre de campaña que somos un grupo político comprometido con la ciudad y que vamos a trabajar por la ciudad lo que esté bien lo vamos a acompañar lo que esté mal lo vamos a decir y lo que esté más o menos vamos a tratar de mejorarlo. Bien muchas gracias Germán por haber venido Germán Mastri nos acompañó en el programa de hoy primer candidato aconsejal de venado de todos dentro de la estructura del partido justicialista por supuesto nosotros nos vamos a reencontrar mañana a las 20 por supuesto no se vayan porque ya llegan noticias en HD con Renata con Emanuel toda la información local regional hasta mañana gracias por habernos acompañado una producción de Multimedio GS E. TV Gracias.